¿Qué dice gente? ¿Cómo andan? Bueno, nos vinimos para San Julia de Loria, un pueblito que queda en el Principado de Andorra y en esta ocasión vamos a tratar de escalar una montaña para ver si logramos ver de cerca el famoso buitre andorrano. Acompáñenme. Estas redes de contención que pueden ver a mis espaldas están alrededor de toda Andorra y están precisamente para evitar los desmoronamientos o mejor dicho, evitar que las piedras de los desmoronamientos lleguen a la carretera. Esa marca amarilla que está a mis espaldas me da tranquilidad porque andaba un poco perdido y bueno, se indica que andamos por el camino correcto así que sigamos adelante. El buitre es un ave muy parecido al cóndor pero por supuesto que mucho más pequeño que por lo general sale a cazar cuando las temperaturas son más elevadas. Ahora ya está bajando el sol, son cerca de las 3 de la tarde. Acá oscurece a eso de las 5 así que creo que va a ser un poco difícil encontrar el uno pero bueno, vamos a seguir para adelante a ver si tenemos suerte. Tuve que parar a tomar un poco de aire porque me estaba agitando así que aprovecho a contarles que Andorra es un principado que queda en los Pirineos los Pirineos es un cordón montañoso que queda entre Francia y España y ya de por sí tiene bastante altura ahora estamos subiendo, calculo a unos 2.000 metros de altura y ya hay muy poco aire así que bueno, tomarlo con calma me traje una fruta, así un poco de agua voy a tratar de recuperar energía y llegar arriba antes de que se vaya el sol y no pueda ver a los famosos buitres. Para los fanáticos de las suculentas acá las tienen en estado salvaje. parece que seguimos bien gente llegamos al mirador y la verdad que la vista es impresionante mucho chemtrail por acá todo lo que ahora son pueblos en su momento tenían una iglesia así que creo que es por eso que se les denomina parroquia a los pueblos y ciudades de todo el Principado vi una que está acá medianamente cerca así que voy a tratar de llegar y ver qué tienen adentro esta parroquia fue construida en el siglo XI con rocas de la Peña y reconstruida en el año 1981 así que ya tiene varios años ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy escuchando el sonido de algunas aves así que vamos a ver si damos con el objetivo y ahí lo tienen gente finalmente apareció el famoso buitre Bueno, si anduviste más etento que yo a lo largo de todo el video, te pido que me dejes en los comentarios cuantas marcas amarillas para seguir el camino correcto viste Bueno amigos, para terminar con este video los dejo con este paisaje impresionante Gracias por ver el video